...minutos del segundo tiempo, ingresó Lisandro López en Racing. Lisandro López va a marcar precisamente el 1 a 1. Había tapado Flores una vez más, pero el partido ya estaba empatado. El gaucho Lisandro López. 21 minutos. Aparece Diego Milito. Y en el centro se pone Racing 2, Lanús 1. Gracias por ver el video.